La primera lectura del día de hoy está tomada de la Carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo tercero. La mejor manera que conozco de explicar este pasaje es por medio de una comparación. Vamos a pensar en una montaña, tal vez muy pero muy grande, en la que corre un río. Un río de agua limpia y saludable que es muy necesario para todos aquellos terrenos, haciendas, fincas que se encuentran en esa inmensa montaña. El río sirve a todos. Pero resulta que alguien, el dueño de uno de esos terrenos dice, yo creo que puedo hacer un buen negocio aquí. Y entonces empieza a construir una gigantesca represa para que el agua se acumule ahí. De manera que toda el agua sea para él y de manera que los que quieran tener, aunque sea un poquito de agua, ahora tienen que pagarle a él. Cuando uno escucha este relato, de inmediato siente el abuso, la injusticia, lo despreciable y cruel que es el comportamiento de esa persona, lo egoísta que es también. Apliquemos esa comparación a lo que nos propone el apóstol San Pablo, o si digo mejor, a lo que nos propone Dios por boca de su apóstol. Hermanos, ese río, ese río abundante, es el río de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y ese río está llamado a llegar a todos. Es un río que viene de lo alto, viene de muy alto, viene de lo alto de la cruz, viene del corazón de Cristo que ha sido abierto para brindar a todos misericordia y salvación. Eso, eso es lo que está en el plan de Dios. Pero nosotros arruinamos ese plan, nosotros interrumpimos, perturbamos ese plan, cuando queremos recibir, pero no queremos dar. Queremos que Dios sea muy misericordioso con nosotros, que Dios nos perdone todo, pero no queremos perdonar. Que Dios se compadezca de mí, pero yo no me compadezco de nadie. Que Dios me tenga mucha paciencia, pero yo mismo soy terriblemente impaciente. Uno se da cuenta de la injusticia y el absurdo que está en esta manera de obrar. ¿Cómo es eso que yo quiero recibir, pero no quiero dar? Si quiero recibir el río, pero no quiero que el río siga corriendo después de visitar mi tierra, es como si yo quisiera construir esa represa, como si yo quisiera acumular todo para mí. Y lo que hizo aquel hombre de pretender cobrar a los demás lo que Dios le había dado gratis, eso es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando hemos sido amados tan abundantemente y sin embargo, somos tan mezquinos para compartir, de manera que parece que estuviéramos vendiendo nuestras sonrisas. Es decir, yo solo le sonrío a quien me pague bien mi sonrisa, por supuesto no con dinero, sino que me la pague con su respeto, con su agradecimiento o con su propia sonrisa. Cuando nosotros hemos recibido gratis, eso se llama lógica de la gratuidad, y luego pretendemos vender, es decir, intercambiar, es decir, lógica de la transacción, estamos en el fondo rechazando el don de Dios, nos estamos burlando de Dios y estamos siendo crueles con nuestros hermanos. Por eso el apóstol San Pablo nos invita a tener verdadera paciencia, nos invita a tener verdadera caridad, nos invita a no, oye esto, no detener el río del amor de Dios. Con la misma gracia que tú has recibido, con esa misma gracia, tú tienes fuerza para empezar a amar a tus hermanos. ¿Cuál es el modo más sencillo de hacer esto? Con una oración, mira, una oración tan simple como esta. Señor, tú que mostraste tu abundante amor conmigo, haz tu obra en... Y ahí pones el nombre de la persona. Esa oración siempre la puedes decir, esa oración la puedes decir incluso por tu peor enemigo. Esa oración puede cambiar tu vida, te la repito. Señor, tú que mostraste tu abundante amor en mi vida, haz tu obra en... Y ahí pones el nombre de esa persona. Esa es la manera de decirle al río del amor de Dios, quiero que sigas, quiero que visites otras tierras, otros corazones, para que también allí brille tu gloria. Amén. Amén.